Hola a todos, todas, todis, bienvenidos a mi canal, soy Mimi XXL y como habéis podido ver por el título del vídeo hoy os voy a hablar de algo que me habéis pedido bastante tanto por redes sociales como en Instagram como por los comentarios de Youtube y es que os hable de mis fantásticas vacaciones a Escocia antes de empezar quiero hacer una aclaración, un aclaramiento yo no he vivido en Escocia, actualmente no tengo a ningún amigo ni familia cercano que esté viviendo allí los consejos y los sitios que os voy a recomendar son desde el punto de vista de un turista que ha buscado todo por internet, que se ha apañado ella misma su viaje para ir allí y todo lo que he hecho lo he encontrado yo tanto por internet como estando allí os voy a dar información de sitios turísticos que visitar, de lo que cuestan, de cuánto tiempo puede tardar más o menos hacer una visita por lo tanto si lo que estáis buscando es información de vivir o para irse a vivir a Escocia creo que lo mejor que os podéis hacer o lo mejor que puedo hacer yo en este caso os voy a dejar aquí arriba creo una tarjetita para que vayáis a un vídeo de mi amiga Diana que ella sí ha estado viviendo mucho tiempo en Escocia o un tiempo considerable en Edimburgo y que ella os explique todo lo que podríais necesitar para vivir allí este vídeo, aclaración, no quiero los comentarios, ni errores, ni rollos raros es exclusivamente como turista turista voy a empezar diciendo que ya hace años que quería ir a Escocia es un destino que está realmente súper cerquita pero por H o por B siempre terminaban saliendo otras vacaciones, otros viajes, otros destinos antes que Escocia finalmente este año por fin le tocó el turno me lo he pasado absolutamente teta, solo de las ganas tenía una anticipación, me he tirado como 4, 3, 2, la semana previa desquiciadita por el viaje si veis mis vídeos anteriores en todos hago algún comentario de Escocia de mi viaje, de la ropa, de las camisas porque tenía muchísimas ganas a mí me gusta mucho la historia, no he estudiado historia pero hay ciertas partes de la historia que me gustan muchísimo una de ellas son ciertas monarquías europeas más en concreto la casa de Trastámara que es donde venía Isabel la Católica de ahí pasamos a los Tudor porque Catalina de Aragón, su hija, se casó en la familia de los Tudor y de los Tudor enlazan con otra rama que son los Studor que era la monarquía, la última monarquía escocesa que hubo de hecho oficial aquí voy a hacer una pequeña aclaración, no me gusta la película Braveheart no me gusta, en lenta, no me gusta sorry not sorry y en concreto el personaje de esta dinastía de los Studor que más me gusta es Mary Queen of Scots yo estaba súper ilusionada por ir allí por conocer Edimburgo, no solo Edimburgo también como os voy a contar ahora estuvimos por las Highlands me parece un delito ir a Escocia y no subir a las Highlands porque es como... no conoces el 50% del país o sea, el mero hecho de subir allí ya no te digo ir al Lagones o a otro sitio pero tienes que ir a las Highlands tienes que ir a las Highlands porque es real decreto ley Highlands sí o sí de Edimburgo a decir que la gente es... yo he vuelto... no, en serio, aquí me voy a poner seria he vuelto absolutamente jodidamente épicamente se me salen los ojos de la cara enamorada de esta ciudad porque la gente es tan maja o sea, es una cosa... mira, voy a decir una cosa no me puedo creer cómo voy a decir esto pero a mí no me gusta la gente no me suele caer bien la gente... no me suele caer bien la gente no me suele caer bien la gente no me gusta interactuar con extraños no me gusta ponerme a hablar con alguien que de repente se ha sentado a mí la vez me ha parado de autobús no me gusta que me den conversación gente que no conozco me resulta incómodo y no me gusta no me gusta he estado en otros muchos sitios a donde he ido con muchas ganas que tenía muchas ganas de visitar por ejemplo Londres al principio de los tiempos cuando fui por primera vez y la gente es absolutamente estúpida no es el caso con Edimburgo y no es que yo fuera predispuesta a que me cayeran bien es que son tan majos son tan simpáticos no les toques eso sí o sea contacto físico no de hecho me hace mucha gracia porque en el hostal de Inverness de las Highlands tenían el botecito de las propinas y ponía la propina es como darle un abrazo a alguien pero sin el momento incómodo del contacto físico o algo así ponía nos llamamos como web pero son tan majos tan agradables tan te sientes tan bien recibida te hablan con una sonrisa en la cara te joder son majísimos de verdad he estado en Francia he estado en Portugal he estado en Marruecos he estado en Inglaterra en ningún sitio me encontraba gente tan maja como la gente de Edimburgo de verdad tanto a mí como a la gente con la que iba nos parecieron tan simpáticos nos cayeron fenomenal fenomenal gente majísima majísima para que yo diga esto para que yo diga para que yo diga que no hay un majo bueno empezando con el viaje lo primero que necesitas buscar es un vuelo obviamente porque si no imagino que otra opción sería ir por carretera pero de que a Escocia te puedes tirar como 17 meses gracias por lo tanto yo que soy una viajera low cost empecé mirando las compañías de siempre Ryanair EasyJet bla 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 para mi sorpresa la compañía que tenía el billete más barato y con unas condiciones super buenas y en un horario normal porque sabes que muchas veces encuentras un billete tirado a precio puta que diría aquel pero a lo mejor es que te sale a las 4 de la mañana del aeropuerto de Castellón el único vuelo que hay en todo el año y te sale de allí pues no lo encontré con Iberia Express con otras compañías que me ponía el billete mire con KLM con Noruega me parece que no tenía ya te digo mire un montón de compañías con maletas facturadas y me podía poner en los 300 y una vez que tienes el billete lo siguiente que necesitas es el hospedaje decidimos mirar un hostal que estuviera muy bien ubicado hemos sacrificado algunas cosas a mi cuando viajo me gusta tener como mínimo mi baño propio no me importa compartir la habitación pero me gusta tener baño en la habitación lo hemos tenido que sacrificar debido a que el hostal que encontramos está super bien ubicado más céntrico no podía ser un buen rollo increíble el staff super simpático un ambientazo brutal y el precio que te voy a decir del precio este es el el hostal pone el nombre está en Blackfriars en lo que viene siendo de Old Town de Edimburgo y lo que si tengo aquí es el precio por 6 noches he pagado a ver que no ponga el número de mi tarjeta ni nada raro bueno por 6 noches he pagado 82 libras que vienen a ser unos 90 y tantos 100 euros en una habitación de 4 con 2 literas y sin baño propio había que sacrificar algunas cosas pero bueno te llevas unas chanclitas o unas cangrejeras como me lleve yo para meterte en la ducha y no traerte bicho de recuerdo hay una calle que se llama The Royal Mile que va desde el palacio de Holyrood que os hablaré de él más adelante que es donde se hospeda la reina de Inglaterra cuando va a Edimburgo y termina en el castillo de Edimburgo que es por supuesto otra visita obligada pues está el hotel está ubicado en una calle perpendicular entre The Royal Mile y Cowgate que es la zona de marcha no solo eso sino que el hotel además estaba a 3 minutos andando de la estación de Weverly que es la estación central en Edimburgo hay dos estaciones Weverly la otra me parece que se llamaba Haymarket creo y la estación Weverly es la central es el tranvía que queda absolutamente al lado es desde donde salen todos los trenes todos los autobuses es la estación a la que hay que ir por cierto hablando de la estación de tren para llegar del aeropuerto a Edimburgo tenéis dos opciones o el tranvía que vale 5,50 y tarda unos 20-25 minutos y os deja cerca de la estación de Weverly o tenéis unos autobuses que os dejan la misma estación de Weverly que valen 4,50 y tardan media horita como os he estado diciendo antes no puedes ir a Escocia sin subir a las Highlands porque es absolutamente pecado por lo tanto lo que hicimos fue mirarnos en Scotts Rail que es la compañía de trenes de media y larga distancia de Escocia un trencito que nos subiera hasta Inverness que es la capital de las Highlands os dejo aquí el mapita el tren tardaba como unas 3 horas y media estaba por la noche en el trabajo estaba mirando los billetes y encontré una oferta y me salió el billete de ida y vuelta por 27 libras es decir unos 35 euros equipararía o equivaldría mejor dicho a por ejemplo un tren Madrid-Valencia y da y vuelta 35 euros mmm fucking crazy tren os voy enseñando la cosica bueno esto esto es morralla aquí el único billete de tren que hay es este vale pues te bajas a la estación que como ya os he dicho el hostal nos quedaba al lado de la estación y con tu número de reserva te imprimes lo que vienen siendo los billetitos ya te digo todo esto es morralla como justificante de compra de pago gastar papel a lo tonto este es el único billete que es el de Edimburgo-Invernés lo voy a marcar pero antes de irnos a Invernés os voy a contar que hay que hacer por Edimburgo en Edimburgo hay muchísimas muchísimas cosas que hacer primero es una ciudad que por el tamaño es bastante asequible visitarla a pie puedes ir andando super fácil a cualquier sitio si no quieres ir andando tienes una línea bueno una red mejor dicho de autobuses fantástica el billete sencillo del autobús es una libra con 60 o te puedes comprar un pase diario por 4 libras eso sí en los autobuses tienes que pagar con el dinero exacto porque el conductor no te da cambio tienen como una trampillita donde tú metes las monedas y eso es como un pozo sin fondo sitios que visitar en Edimburgo vamos a empezar por sitios históricos desde casi cualquier punto de Edimburgo vas a ver que en lo alto de una colina que antiguamente era un volcán ya está sin actividad afortunadamente vas a ver la muralla y el castillo como os decía el castillo está al final de Royal Mile si subes esa callecita llegas perfectamente no hagas como nosotras que nos fuimos a la parte baja de la ciudad y tuvimos que subir 3600 escalones que me dejé las dos rótulas allí gracias el castillo se necesita como mínimo dos horas para visitarlo cierra el último pase me parece que es a las 6 de la tarde y vale 16 libras con 50 bueno pues en el castillo puedes ver un poco de todo las murallas las mazmorras las mazmorras o la cárcel victoriana ahí encontré muy 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 pocas cosas previas al año 1600 lo que si me dio una alegría es que pudimos entrar a los aposentos de Mary Queen of Scots pudimos entrar al cuarto donde dio a luz a su hijo James VI de Escocia y I de Inglaterra me parece que es que es el que unificó con las coronas maldita la hora maldita la hora fucking the hour fucking the hour y es una visita que merece la pena a ver si es si vas más en un plan marcha a conocer ciudad quizás pues puedas prescindir de ello tampoco es algo que sea barato porque son 16 libras y media quizás encuentres otras cosas que te guste más hacer pero yo creo que es una visita obligada otra de las visitas en esta misma línea como os he dicho al final de The Royal Mile está el castillo pero al principio está el palacio de Holyrood que actualmente es donde la familia real inglesa se queda cuando va a Edimburgo el palacio está justo enfrente del parlamento el parlamento se puede entrar gratis puedes entrar hasta no sé cómo se llama la sala donde se reúnen el edificio super moderno está hecho por un arquitecto catalán se llama Enric Miralles me sorprendió muchísimo la verdad que a mí me desentono bastante con lo que es todo el entorno porque tienes la sensación constante de estar en un libro de Harry Potter os recuerdo que J.K. Rowling la escritora de Harry Potter escribió el libro en una cafetería de Edimburgo y más adelante os voy a hablar también de algo relacionado con el libro hay muchos sitios de Edimburgo que están han servido de inspiración o que están relacionados directamente con los libros y las palécolas de Harry Potter Harry Potter bueno el palacio de Hollywood cuesta 12 libras entrar si además quieres entrar a la galería de la reina me parece que son 5 libras adicionales no se pueden hacer fotos dentro te llevan por estancias en las que la familia real vive cuando está en palacio te hacen mucho hincapié en que es un palacio en activo en las salas donde ha pasado algo así más o menos relevante tienen puesto un monitor donde te van enseñando y por ejemplo un salón gigante con 96 retratos de todos los los reyes previos o o realeza así escocesa y estaba mi Mary allí en medio de la sala de cuerpo entero y tenían una pantallita porque en esa sala es donde la reina concede una medallita a algunos honores a algunos escoceses y de los dos que recuerdo salían el Gordon Ramsay que es el cocinero este excéntrico y son con Eric salía allí poniéndole la medallita y había otra sala en donde la reina había recibido al Papa Francisco en el 2010 y tantos y estaban allí haciendo un intercambio de presentes regalicos y te ponían el vídeo en plan de aquí pasó esto pero en el palacio de Holyrood hay una cosa muy importante a todos aquellos por favor que os guste la historia de los Stuart como a mí en el palacio de Holyrood el segundo marido de Mary Queen of Scots Lord Darnley asesinó al secretario de Mary que se creía que era su amante no se sabe David Riccio y puedes entrar a la habitación que me vuelvo lo que me rasgo las vestiduras y me voy de la vida donde sucedió la parte antigua de palacio es impresionante además tengo que aclarar que en el palacio de Holyrood os dan en el idioma que vosotros queráis el audio gría los auriculares y el audio gratuito una vez hayas terminado tu visita al palacio sales por la parte de atrás del palacio a los jardines hay una abadía que dan data de 1128 de hecho es la edificación original que había después se hizo el palacio antiguo y ahora el palacio nuevo das una vueltecica por allí y perfecto aquí tenéis el panfletito y el mapita que te dan cuando llegas a palacio y creo que tenía la entrada sí, aquí está la entrada desde palacio se ve una montaña mega hiper super gigante que se llama Arthur Sheet es el punto más alto de Edimburgo se ve absolutamente todo Edimburgo hay que andar muchísimo escalar hacer rafting y un triple axel con un doble look para poder llegar arriba mentalízate antes de subir yo no lo hice y se llama Arthur Sheet en la centro de Arturo porque es donde dicen que el rey Arturo subía a planear sus batallas leyenda urbana los museos son de latuitos al igual que en la mayoría de Inglaterra tienes el National Gallery el National Museum en el National Museum estuvimos tenían a la oveja Dolly la auténtica la primera oveja que clonaron el primer mamífero o animal clonado os acordáis que fue como a finales de los 90 me parece está allí disecada es la original al lado del National Museum vais a encontrar una estatua de un perrito que la gente se está haciendo fotos tocándole la nariz es el perrito Bobby y detrás está el cementerio Greyfriars pues se dice que a finales del siglo XIX el dueño del perrito murió y el perrito se quedó 12 años allí pegado a su tumba la gente le echaba comidita y luego pues una mujer rica le erigió la estatua al perrito y está enterrado en el cementerio dicen que en este cementerio J.K. Rowling sacó los nombres para los personajes de Harry Potter yo miré un poco por la tumbita no demasiado pero yo miré y no miré no vi un Harry un Ron una Hermione bueno nada más entrar al cementerio tenéis una lápida con que le dejan palos que dicen que es donde está enterrado el perro pero no está ahí lo han movido está enterrado en otro sitio el cementerio es el típico cementerio inglés con la peculiaridad de que va a haber una zona que a menos que vayáis con un tour no vais a poder pasar nosotras no pudimos entrar que hay unas rejas eso era una antigua cárcel donde llevaban a los Jacobitas estaban de hostias como siempre con los escoceses para volver a poner un Stuart en el trono y allí los encerraban y dicen que en ese cementerio detrás de esas rejas fue un investigador a lo Iker Jiménez a investigar porque se oían cosas extrañas y murió en extrañas circunstancias y que tiene la zona encantada nosotras estuvimos de día allí echando un piti haciendo fotico y allí no pasará si tú has estado en el Reino Unido ya sea en Irlanda del Norte o en cualquier parte de Inglaterra estarás familiarizado con la libra inglesa la libra esterlina pero de repente un pequeño momento llegas a Escocia pagas con tu libra que tú conoces porque la has tocado y la conoces y te devuelven esto payo limón que yo te he pagado con libras que me haces dando tu dinero en Monopoly esto que es lo que es pues resulta que Escocia tiene su propia libra vale exactamente lo mismo te la aceptan te la pueden dar en cualquier sitio y te la cogen en cualquier sitio de Escocia tengo conozco gente que está actualmente viviendo en Inglaterra trabajan en hostelería les ha llegado gente en Londres a pagar con esta moneda y no se la han cogido es una moneda de curso legal si te la dan no te sorprendas hay otras de muchísimo más colorines yo solo tenía estos dos billetes cuando volví no los quise cambiar porque además si te vuelves con este dinero a España no te lo cambian en ningún banco es un monedita allí es un corredita es más gratis la zona de marcha la zona de marcha la calle de marcha donde están todos los garitos se llama Cowgate se llama Cowgate porque antiguamente es por donde entraba el ganado a la ciudad de Evenburgo hay un montón de garitos a mi precisamente Diana que la he mencionado antes me había recomendado que fuéramos a uno que se llamaba Opium para nuestra sorpresa cuando llegamos estaba vacío debe ser que desde que ella ha vivido allí ha cambiado un poco el rollo y terminamos en otro que al final nos encantó que se llamaba Estramas un sitio súper grande dos plantas música en directo una decoración brutal y lo más importante la coronita a dos libras de lunes a jueves y dos con 50 los viernes a este sitio terminamos saliendo dos días diferentes además fue muy gracioso porque las camareras pasaban con chupitos de otras bebidas gratis para que las probaras me parece que lo que nos dieron era leche merengada con ron mira que yo estaba yo de hecho quité los vasos de chupitos encima de la mesa los puse en el suelo volví a pasar la camarera y yo a mí me las a probar por favor muy a lo español muy a lo español me salió la española y me llevo dentro sitios de naturaleza para visitar tienes en la calle principal están The Princess Street Gardens que es como una especie de retiro muy a lo pequeñito y sin lago que antiguamente eso era el lago donde tiraban a las brujas bueno a las mujeres acusadas de brujería si se hundían pobrecitas es que eran buenas y se han muerto y si no se hundían las volvían a subir al castillo y las ahorcaban de puta madre para comer en Edimburgo si vais a los low cost como fui yo os aconsejo lo siguiente al igual que en el resto de Inglaterra las cadenas de supermercados como Morrison Sainsbury's Tesco aunque Tesco nos costó encontrarlo bastante en Edimburgo pero en la estación de Weverly tenéis un Sainsbury's tiene una cosa que se llama el meal deal que el meal deal que coges un sandwich interesante con un snack bien puede ser una bolsita de fruta o unas patatas y una bebida por 3 libras o 3 libras y media creo que en Edimburgo ya os lo he contado todo ahora nos vamos a ir a las Highlands Highlands cogemos nuestro billetito de tren que os he enseñado antes fuimos a la estación de Weverly cogimos nuestro trencito y nos marcamos un viajecito en tren super bonito cruzando toda Escocia todo el Inverde y todos los lagos y las vaquitas y las ovejas Inverness es pseudo oficialmente la capital de las Highlands aquí lo que si se nota antes os hablaba de lo majísima que era la gente en Edimburgo si se nota que has llegado a un sitio más recóndito más pequeño con menos turismo porque la gente es como más cerrada a Inverness subimos por 3 motivos 1 por lo que os he dicho al principio que es pecado ir a Escocia y no subir a las Highlands 2 porque está muy cerquita de un sitio que yo estoy estática con haber podido visitar que es Culloden Moor o el campo de batalla de Culloden que ahora os hablo de él y 3 porque podemos visitar el lago llegamos en Bernes automáticamente notamos que la gente era como más que había chupado un limón sabes lo que te quiero decir el hostal al que fuimos os voy a decir el nombre pero para que no vayáis porque fue una auténtica mierda nos salió 12 libras la noche en una habitación de 4 que nos tocó con un tío que se estuvo tirando pedos sin piedad toda la noche pero no te digo un pfff no un un juezcazo ahí pero no vayáis si vais en Bernes no os quedéis en este sitio mec mec fusión del núcleo caca caca pedo no toques llegamos en Bernes desde In Bernes antes os había mencionado Culloden Moor o el campo de batalla de Culloden en 1746 bueno los Jacobitas eran la facción rebelde de Escocia que querían poner a un volver a poner a un Stuart en el trono de Escocia muy cortito la última reina Stuart que hubo fue la reina Anna no tuvo descendencia y heredó un primo suyo que ya era de la casa de Orange desde ese momento Escocia dijo para ti queremos un Stuart y empezaron las revoluciones Jacobitas a medida del siglo XVII y en Culloden Moor que para llegar es el campo de batalla para llegar podéis coger un autobús de línea normal desde la estación de tren de In Bernes nos costó dos libras más o menos me parece y está nada 15 minutos en Culloden Moor en abril de 1746 se libró la última batalla porque ahí se cargaron totalmente la cultura escocesa y el estilo de vida escocés que habían conocido hasta ese momento y a fecha de hoy además encima me estoy viendo una serie que se llama Outlander que sale una de las piedras vamos a ver los que veáis Outlander vais a reconocer esta foto sin que yo diga absolutamente nada me hizo muchísima ilusión ir a Culloden Moor he leído un montón sobre esa batalla es un sitio para la historia de Escocia muy importante porque es donde fue el principio del fin les prohibieron usar tartan les prohibieron hablar gaélico destruyeron totalmente la cultura de clanes les expropiaron un montón de terrenos y de propiedades era un sitio al que llevaba muchísimo tiempo queriendo ir había leído muchísimo al respecto y fue una visita que me tocó la verdad a mí estar allí además era con un día muy gloomy estaba nublado había un poco de estaba como lloviznando y tal fue fue una visita que me tocó la patata y al día siguiente el segundo pasamos noche y viernes y al día siguiente nos cogimos un autobusito madre mía la que liamos con el autobusito este para ir a un castillo en el Ágona que se llama Urkujar Castle un castillo que estaba abandonado pero que puedes visitar está bastante chulo la verdad está bien pasamos dos horas dos horas y media viéndolo y son ruinas o sea hola desde la estación de autobús de Inverness puedes coger otro autobús de línea que pasa por un pueblo que se llama Drummanodrich Drumnadrodrich Drumnadrochi Drumpollas error que nosotras compramos el billete de ida y vuelta a Drummanos no sé qué porque no nos dimos cuenta o no me di cuenta porque fui yo la que lo miré mejor dicho era el entorno me da culpa no me di cuenta que ese mismo autobús iba hasta el castillo entonces llegamos a Drummano no sé qué un pueblo de 800 habitantes en medio de las Highlands oh my god el autobús se fue y no estaba pasando según los horarios como podéis ver por esta foto no estaba pasando según lo que había dicho que iba a pasar esperando el pueblo lleno de avispas por todas partes que nos pasamos todo el reto haciendo así que si vamos que no vamos vamos no volvemos yo que las dos tomarte dije madre mía si es que tengo que andar tres kilómetros y medio monte arriba con las martes para cuando llegue al castillo entiérrame una hora y pico después me parece que fue hora y media hora y tres cuartos apareció otro autobús y le compramos un billetito al castillo bueno finalmente vimos el castillo nos echamos unas risillas conocimos el lago Ness tocamos el agua del lago no vimos a Ness por cierto que sorpresa y esa fue la visita a Invernés realmente Invernés estuvimos dos días una noche fue Couloguesmoor Invernés y el día que fuimos a pasar al castillo este y al poblacho abandonado este dejado de la mano de Dios y volvimos a Edimburgo una de las cosas típicas que tenéis que probar en Edimburgo bueno aparte del whisky si os gusta a la salida del castillo dan chupito gratis en la tienda de regalos tenéis que probar la comida típica se llama Huggies es al ojo o visualmente como el relleno de nuestra morcilla pero es casquería es hígado riñones etc sale un poquito fuerte porque lleva hígado yo lo probé cuando estuvimos en Invernés fuimos a cenar el típico paz inglés con tres hooligans allí bebiendo cerveza viendo el fútbol literalmente y me pedí un pollo relleno con Huggies para probarlo no me disgustó y me vino muy bien porque me aceleró mi tracto intestinal por decirlo así y una vez que volvimos a Invernés fuimos a visitar más cositas se me había pasado mencionar por ejemplo Carlton Hill que es otra colinita esta no es muy alta que puedes visitar en una especie de panteón que es el monumento a Wellington putar Wellington también por Princess Street vais a ver una mega construcción que es el monumento a Walter Scott que es el escritor de Ivanhoe y la dama del lago mega gigante o sea yo estoy en esta foto ese micro puntito de ahí soy yo imaginaros como es de grande el monumento brutal nos quedaron un montón de cosas por ver no tuvimos tiempo de coger el tren e ir a Glasgow que está como a media hora en metro por lo tanto volveremos a ciencia ciertísima y os recomiendo que vayáis que vayáis ir a Edimburgo disfrutar de la gente de la comida intentar pillar un buen tiempo que nosotros tuvimos suerte y como habéis visto por las fotos y los vídeos nos hizo un buen tiempo y es un destino dentro de Europa que de verdad merece la pena cien mil veces por encima de Inglaterra espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis respondido algunas de las preguntas que tengáis a estilo turista ya me lo he explicado al principio y por mi parte eso es todo esta semana nos vemos en el siguiente vídeo augur